El Aparta Hotel Quinta Vista y el Minimarque Peña invitan a vacacionistas y turistas venir a Montecristi durante la Semana Santa y toda la época del año para que disfruten de nuestras playas, piscinas naturales, caños, los callos Siete Hermanos y todo el esplendor de la naturaleza, nuestra gastronomía y más. Ven, Montecristi te espera. Aparta Hotel Quinta Vista y Minimarque Peña te dan la bienvenida.